Buenos días, estas son las condiciones climáticas que tenemos para hoy 30 de noviembre del año 2021, como también las perspectivas para las próximas 72 horas desde el Observatorio de Fenómenos Naturales Suafena, les damos a conocer a ustedes estas condiciones. Temperaturas mínimas al amanecer el día de hoy 23-25, León Chinandega, Managua, Masaya, Granada 21-24, Carazo, Riva 21-25, Madrid, Nueva Segovia 16, Esteligen, Otega, Matagalpa 16-18, Huaco, Chontales, Río San Juan 20-23, Río Blanco, Lea Guinea 20-21, Triángulo Minero 19-21, Caribe de 22-24 grados Celsius, las temperaturas máximas esperadas durante este día 28-33, en la zona de Occidente, Managua, Masaya, Granada 29-31, Carazo, Riva 28-29, Madrid, Nueva Segovia 27, Esteligen, Otega, Matagalpa 24-25, Huaco, Chontales, Río San Juan 27-29, Río Blanco, Nueva Guinea 26-27, Triángulo Minero 26-28, Caribe de 25-28 grados Celsius. Las velocidades máximas durante este día como ráfagas tendremos de 63 kilómetros por hora promedio desde la zona de Nueva Segovia hacia Nueva Guinea, incluyendo Nueva Guinea, como también de Managua hacia arriba de 40-50 kilómetros por hora ráfagas ocasionales. La masa de frío se localiza en la península de Yucatán y la Cuba, desplazándose vientos del norte que han estado disminuyendo las temperaturas durante el transcurso de este día. Para el día de hoy, el frente frío 11 se mantiene desplazándose hacia la parte del oeste de Cuba. Nicaragua mantiene una alta presión de 1.012 a 1.016 miliguares. Durante las precipitaciones para este día martes, algunas lluvias en la Laguna de Perla, en las zonas de Plufil, Punta Gorda, pocas lluvias que se presentarán en algunas zonas del territorio, como también en la zona de San Carlos, algunas lluvias que también podemos tener durante este día. Para mañana miércoles mantenemos siempre el que el frente frío está estacionario, pero desplazándose más hacia el noreste. Nicaragua mantiene siempre las altas presiones de 1.016 y con bajas presiones combinadas de 1.012. Condiciones de lluvias para este miércoles en la zona de Bilby, hacia la zona de Ayapal, como también de Prinzapolca, hacia la Estrella, la Micamba, el Tortuguero, Carahuala, la zona de Blufil, buscando los muelles de Nueva Guinea, como también de Ciudad, hacia Río Blanco, del Ayote, hacia la zona también de Huaco, que en Morelia está se presentando alguna lluvia ligera y alguna lluvia fuerte que se podrá estar presentando en la zona de San Carlos. Para el día jueves, el frente frío número 11 ya se ha desplazado hacia el oeste de Cuba, mantenemos siempre altas y bajas presiones. Las condiciones de lluvia para el día jueves bastante fuertes en la zona del Triángulo Minero, en la zona del Carahuala, hacia el Tortuguero, la Estrella, Río Blanco, en la zona de Punta Gorda, Blufil, posibilidades de lluvia, en el de Ayote, hacia Huigalpa y Huaco, en la zona de San Carlos, como también en Managua y Rivas, en horas de la tarde, algunas pequeñas brisas o lluvias ligeras que se puedan estar originando para este jueves. El viernes mantenemos siempre altas presiones, no tenemos presencia de frente frío, como también tampoco de bajas presiones. Tenemos posibilidades de algunas lluvias ligeras y fuertes, entre el Esbirbu y Hacia Rosita, incluyendo en las zonas de Carahuala, la Estrella, el Tortuguero, el Ayote, con bastante intensidad de lluvia y de Puerta de Punta Gorda, hasta en la línea de Morrito, Huigalpa, posibilidades de algunas lluvias, como también en Ayapal, en la zona del Ayote, en la zona de San Carlos, buscando un puerto de Morrito, como también en las zonas de León, de San Francisco Libre, hacia León, algunas lluvias ligeras, en Managua, algunas lluvias ligeras, y en Rivas también algunas lluvias ligeras. En relación a la coronavirus, recomendamos siempre lavarse las manos con agua y jabón, desinfectarse con alcohol, usar mascarilla permanentemente, mantener distanciamiento de las personas de 1 a 3 metros, evitar agroberaciones y espacios cerrados, y estar pendiente de los comunicados del Ministerio de Salud para vacunarse. Estas son las condiciones climáticas para este día de noviembre 30, como también las perspectivas para las próximas 72 horas. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales de Oferas, les hemos dado a conocer a ustedes estas condiciones. Que pasen muy buenos días.